Lleven las querellas en el Ombudsman contra la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos por múltiples factores que afectan el servicio a los ciudadanos. Y es que en la región oeste no basta con la gran cantidad de querellas que maneja a diario personal del Ombudsman, sino que también van en aumento. Estamos en unas 200 y pico, unos 230 y pico en lo que es acá, van aumentando, obviamente. Eso no quiere decir, eso es un caso, eso no quiere decir que son en persona. O sea, porque un caso puede estar significando una comunidad, porque están quedándose sin luz y sin agua, 16, 18 horas, 2 o 3 días, lo pierden todo. Así que cuando nosotros vamos a cuantificar, buscamos en la investigación final, que es el informe que sometemos a la legislatura y al gobernador, y esto aumenta. Según la procuradora del ciudadano Iris Miriam Ruiz, entre las querellas contra la Autoridad de Energía Eléctrica, en su mayoría se trataban por la falta de desganche. Así también hizo un llamado importante a los ciudadanos a la hora de reclamar por los servicios, tanto en la AAA como en la AEE. No firme un acuerdo de pago si usted no va o se orienta por el Ombudsman en cantidades que usted dice, no, yo no tengo que pagar eso. ¿Por qué si entonces, como le dicen, usted cometió un delito? Porque usted intervino en ese contador, lo cual después no es cierto. Si entonces intervino en ese contador y usted está cometiendo un delito, ¿por qué le rebajan a 25 mil la cantidad de ochenta y pico de mil pesos? Los investigadores empezan entonces a tener el olfato investigativo y trabajan, y mire, le llega una cartita que dice, perdonen, fue un error. Pero si usted lo firma, usted admite eso. Las expresiones de la Ombudsman de Puerto Rico se dieron durante una actividad de servicios al ciudadano en la Plaza Pública de Añasco, organizada por la Cámara de Representantes, que tuvo la participación de varias agencias gubernamentales. Por ejemplo, está aquí el Departamento de Transprocedores Públicas, los servicios, el CESCO, el Departamento de Salud, la Comisión de Servicio Público, que por lo general son áreas que tienen que sentarte a esperar en una fila, pero aquí estamos en una mesa, en un ambiente más festivo, recibiendo estos servicios directos y se está orientando a nuestros ciudadanos. También contamos con el apoyo del sector privado, se encuentra aquí en agencias de empleo, como son Manpower, dando sus servicios. La Oficina de la Procuraduría de la Mujer también estuvo presente en la actividad orientando a los participantes, pues como expresó la Procuradora Auxiliar, la licenciada Carmen Lebrón, es importante mitigar las incidencias de violencia de género en el país con la orientación. La forma más clara de llegar a ellas y de tratar de evitar que estas cosas pasen es orientando, es educando, es dándole el apoyo, es abriendo nuestras manos, no importa las veces que tengamos que atender a esa misma mujer, atenderla con el mismo cariño, con el mismo respeto, el mismo empeño de lograr que ella salga del ciclo de violencia doméstica. Según las estadísticas de la Procuraduría de la Mujer, reflejan que para este año se han reportado unas seis muertes por violencia de género. ¡Gracias!